Todavía guardo ese espacio en la casa y duermo del lado derecho de la cama No le he contado, pero me siento así Creí que los aviones no me daban tanto miedo, pero él me daba seguridad Estoy cansada de sentirme así No quisiera extrañarlo, pero es que me duele el corazón A veces quiero llamarlo, pero no sé si está solo No funcionan los consejos, nadie en este vacío Y ya que yo no me atrevo, tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido, cada noche lo lloro Que no sé cómo estar sola y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta por si vuelve a donde mí Dile que a mí todo y que sigue siendo así Ya no duermo y siguen pasando las horas Sale el sol y no me logro despertar He aburrido porque no estás aquí No quisiera extrañarlo, pero es que me duele el corazón A veces quiero llamarlo, pero no sé si está solo No funcionan los consejos, nadie en este vacío Y ya que yo no me atrevo, tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido, cada noche lo lloro Que no sé cómo estar sola y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta por si vuelve a donde mí Dile que era mi todo, que sigue siendo así Muchas gracias a toditos por ver este video Espero que les haya encantado Si fue así no olviden darle un like a este video Y suscribirte a mi canal si eres nuevo por aquí Al igual que activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Y nada, espero que les haya gustado Adiós, bye